Intro Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un episodio de la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, estos dos días hemos tenido vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Y hoy volvemos con lo que es la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 Esa historia que estamos contando en el canal porque no tenemos lista de reproducción con la historia Historia que estamos pasando por encima, estamos dejando las cinemáticas, estamos dejando ciertas cosas Pero si queréis ver más historia podéis comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 en PC a través de Instant Gaming En el link que tenéis abajo en mi canal en la descripción Y ojo porque se puede reservar el Dragon Ball Z Kakarot para PC Ya está disponible la reserva, con lo cual podéis entrar en Instant Gaming, efectuar la reserva Y el día que salga el juego os proporcionarán el código y ya podéis jugar tranquilamente al Dragon Ball Z Kakarot Mira, Reino de los Demonios Bien, pues vamos con la saga de Cell Pam, 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 que está ahí Cell Goku en Super Saiyajin Y por otra parte tenemos a Mira, ¿vale? Nos quedan sagas aún, ¿eh? Aún nos quedan sagas, no hemos terminado ni mucho menos Y vamos a darle emoción a este gameplay, vamos a darle emoción a esta aventura Que es la de Dragon Ball Xenoverse 2 Como digo, vamos a estar preparando el terreno en Twitch, ¿vale? Con lo cual, nos vais a ver ahora en directo en Twitch, esta misma noche Vais a poder disfrutar de un vídeo en directo Y en el canal secundario no lo tenemos tan No lo tenemos tan activo como me gustaría Pero bueno, ya seguiremos con la actividad, ¿vale? Últimamente no he subido vídeo en el canal secundario y debería de hacerlo Vale, Super Saiyan 2 Vale, vamos a guardar el pie hacia arriba por si acaso Vale, está todo controlado, ¿eh? Aquí Pues yo casi que me transformo en Super Saiyan 3 Vale, me lo han quitado de las manos, el Super Saiyan 3 Algo está planeando Towa, ¿eh? Algo está planeando Towa, que no me mola mucho Pero hay que averiguarlo Como digo, chicos, esta noche estaremos en directo en GTA San Andreas Por cierto, tenéis el San Andreas gratis Subiré un vídeo en el canal En lo que viene siendo el canal secundario Para que lo veáis Y bueno, podéis obtener con la nueva plataforma de Rockstar El GTA San Andreas gratis por tiempo limitado, digamos Vale, aquí básicamente nos habla de Cell Básicamente lo único que vamos a ver aquí es algo sobre Cell Y vamos a ver qué conseguimos En esta aventura Vale Cell Juniors Bueno, menos mal que tengo el rugido gigantesco Que esto nos va a ayudar bastante No sabemos nada de un DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Es curioso Vale, es lo que sirva para Vale Vale Vamos a ver que sean tres Fuera Fuera Que venga quien quiera No me lo he cargado por nada Vale, arriba es aquí Arriba es aquí Arriba es aquí Sabanero Me ha envenenado, eh Me ha envenenado Pues jodido Vale Vale ¿No ganamos resistencia? Sí Con eso no se me va el envenenamiento A lo mejor en este vídeo podemos terminar la saga de Cell al completo Sería un poco trambólico Por el tema de comentarios y demás Pero yo creo que se puede terminar, eh Yo creo que se puede Super Saiyan 2 Como ya he dicho, gente Puede que se termine la historia, eh Vamos a por el perfecto Hell Me lo he Me lo he Me lo he zampado Me lo he tragado O sea, literal Me lo he tragado literal Vamos a ver que es lo que encontramos ahora A ver si hay alguna cinemática Algo esencial Algo especial Pero este repaso del Xenoverse 2 Está bastante bien Quiero recordar que Tenéis los vídeos del Kakarot, ¿vale? En el canal Voy a aclarar una lista de reproducción Para que podáis Darle Para que podáis Disfrutar de Dragon Ball Z Kakarot Pero, eh Metal Cooler No, 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 no Vale, para arriba, para arriba, para arriba Todo lo que pueda 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 La has cagado, Cooler No le daba a nadie Vale La cosa es cargarme todos los Coolers de golpe Que sería brutal Pero no sé si lo vamos a poder conseguir Si pasamos por delante de algunos Perfecto, esto es lo que quería Vale, esto es lo que quería Pasar por delante de algún Cooler Vale Cooler Sabanero Ahora Vale, tiene que venir otro Cooler Tendría que venir otro Cooler Vale, ahí lo tengo Hola, qué guapo Vale, ahora se supone que me voy a una especie de espacio dimensional Vamos, que me voy al Planeta Namik Creo recordar, eh Y dentro del Planeta Namik Ya me vuelvo a enfrentar Creo que a 15 Coolers Puede ser Creo que son 15 en total Los Coolers a los que me tengo que enfrentar Y ya después de esto Pues básicamente Lo que tenemos que hacer Es irnos a A continuar con la historia Por así decirlo Ya veréis que rápido acabo con esto Me cargo dos o tres Seguro Tres Seis Cinco Cinco A ver qué es lo que puedo reventar ahora Vamos 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 Tres Cuatro Fácil Creo que ahora vienen un par más Creo recordar que venían un par más Bueno, es que la historia aquí es un poco trambólica Entonces creo que venían un par más Creo, eh No me acuerdo Vamos a ver si podemos terminar La saga de Cell Y Vamos a la de Boo Joder, con los Coolers, ¿no? Vale Todos me seleccionan a mí encima Necesito ayuda del Ki Necesito ayuda del Ki Tranquilos Coolers Si, ahora voy a por vosotros Me ha cortado la transformación, el cabrón Vale 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 Complicado, ¿eh? Terminar la saga de Cell Un poco complicado, pero se puede hacer Se puede hacer, gente Sagas muy resumidas en el Snowverse 2 Que es lo que, tal vez Entre paréntesis, me guste Vale, cuando le dé a uno, ya está Ah, no, queda uno más Vale, doce Vale, pues creo que última misión Y la vamos a efectuar De la mejor forma posible Siguiente, creo que esta es la última misión De la saga de Cell Vamos a intentar terminarla, ¿vale? Voy a intentar terminar la misión Para luego poder efectuar, pues, otras cositas Que me vayan mejor Y que me funcionen en el En el ámbito del gameplay Porque me gustaría hacer la saga de Buu y ya directamente pasar a Dragon Ball Super Que sería realmente increíble Vale Mientras Zelda me tarjetea a mí Recargamos el Ki Vamos a full Si me lo aguantas ahí, One Vale, si me lo aguantas ahí, lo reviento Si me lo aguantas ahí, One, lo reviento Lo reviento en Super Saiyan 3 Pues ya lo tienes Ya lo tienes, One Es que lo único que tienes que hacer es ver la cinemática Y ya está Esta parte me encanta Me encanta Ya está Ya está El ya está, ya está, me encanta Bien, chicos, pues lo hemos completado Vamos a dejar el episodio aquí Como siempre, si le dais al botón de like Lo apoyáis, como hacéis siempre con Dragon Ball Sería una realmente brutalidad Nos veremos en el siguiente episodio Que sería mañana, ¿vale? A ver si terminamos esta historia Podemos darle a otras cositas de Dragon Ball Muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por haber confiado en mí Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete!